La Asociación de Padres y Amigos, Profesores, asimismo la Junta de Vecinos, Luz y Esperanza, protestaron por el mal estado que se encuentra en las calles y los caminos vecinales. Según ellos, los estudiantes tienen que atravesar un río en los montes, ya que cuando llueve hay que suspender la docencia. Estamos, los cosecheros, estamos pasando una cuestión crítica. Los profesores, principalmente, cuando hay tiempo de agua, no pueden entrar aquí a esta comunidad. El síndico Román de Jesús anteriormente nos prometía que no iba a arreglar esa calle, siempre cuando andaba buscando el voto, solamente porque quería el voto. También hay gobernador que se ha ido también a la gobernación y tampoco ha hecho caso. De su lado, los manifestantes expresaron que los niños no tienen donde tomar agua y la demarcación estudiantil queda en un lugar solitario abandonado, lo que piden a las autoridades que le construya una escuela más cercana y en su comunidad. Ya que hemos tocado varias puertas, la gobernación, el ayuntamiento y toda esta comunidad en conjunto con las diferentes asociaciones, nos hemos puesto a una. ¿Por qué? Porque los moradores ya no quieren mandar a los niños a la escuela con el gran temor de lo que les pueda pasar. ¿Por qué? Por el deterioro del camino. El camino está intransitable y el pozo lo necesitamos. Con suma necesidad, él sabe lo que es ser. Otra necesidad que presenta la comunidad es el agua potable y el servicio eléctrico. Desde el Carvario, municipio Peralvillo, Starlin Mateo Félix Noticias, Telemicro.